...tanto escrita, digital, como también impresa, en los programas centrales de televisión, así como también las autoridades que nos sobran con su presencia, destacar la presencia del señor gobernador Francisco José Peña. Un aplauso para todos ellos, el señor presidente de Roma, el señor presidente, salimos a ver la buena, grande jugo, el señor presidente, nuestro diputado, el señor presidente, su hermano, el doctor Corrado, el doctor Emiliano, el señor presidente, el maestro Carlos Alemán, el señor Cristóbal, el ingeniero Román, y el señor presidente, los amigos de la Policía Nacional, los amigos de la región, al señor Rosmán, Carlos O'Neo, y por todo un aplauso para todos y todas. Las personas que han patrocinado en este evento son los siguientes, el licenciado a Cristina Victoria, un aplauso también para él, y el licenciado Marteras Beza, un aplauso al licenciado Francisco Peña, señor ministro Reyes, Inca Hernández, la licenciada Melita Sánchez, señorita, doctor Luis Hernández Layo, señor Ero Trapeña, doctor Israel Durango, señor Mariano López, señor Rosera, y el aplauso al licenciado. Gila Amonte, Benito Ruiz, señor Domingo Sánchez, señora Martina, Mariela Carlos, centro de Comercial Ventura, con hermano Mayen, Camisegui González, señor Rubén Delgado, Andrés Manuel López, el cariño del pueblo, señor Marcelo López, y también Céda Metalla. ¡Wow! ¡Qué bien, la gente del año 2019! Voy a llamar al señor Ramón Méndez, vicepresidente de la Federación, también a la verdadera paredes, secretario general, para que haga la entrega de los rey conocimientos a la Junta de Vecinos, Miguel Tancuela. El aplauso para la Junta de Vecinos, Miguel Tancuela, con su entrega y su canción, en su trabajo comunitario, en su proyecto, en su grupo de unidad, y participar activamente en las diferentes actividades de la Federación de Junta de Vecinos, Nueva Esperanza. Así que un miembro, por ahí tenemos a la fiembra, de la Junta de Vecinos, Miguel Tancuela. Lo mismo también la Junta de Vecinos, Félix de la Cruz, Junta de Vecinos, Félix de la Cruz, que venga un representante, por ahí viene el señor Tancuela, la Junta de Vecinos, Luz del Alba, Luz del Alba. Una representante viene por ahí. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Lo mismo también la Junta de Vecinos, Comunidad y Desarrollo. Comunidad y Desarrollo. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? La Junta de Vecinos, Roberto Esperanza. ¿Dónde están los aplausos, señores? La Junta de Vecinos, respuesta entrena, el Partido de Vecinos, de las Cueventas, la Junta de Vecinos de la Cueventa, ahí viene el grito, la Junta de Vecinos Felipe Polango, Junta de Vecinos Felipe Polango, No se vayan, no se vayan Venga para la foto Venga, venga, venga